hola amigos de multiversos bienvenidos a este unboxing del doble pack de sordon y alfa 5 de la línea de la ic colección de power rangers de la primera generación empecemos aquí con la con la caja aquí nos da indicaciones de que necesita baterías que están las baterías y las baterías pues como en casi todos no vienen incluidas aquí tenemos lo que es el pequeño osito lo que es alfa versión 5 es sordon aquí por los power rangers no que indica la primera generación la más buena es de este lado tenemos aquí lo que es el logo un trueno unos destellos en color verde igual el fondo del empaque viene en color verde igual tenemos aquí el logo de power rangers aquí atrás pues viene solamente lo nuevo lo que es la descripción de lo que trae que es alfa 5 el osito sordon aquí nos hace la indicación de que al presionar la el botoncito se llena de luz no sordon por dentro ahorita vamos a checar eso a ver si es cierto y las pequeñas indicaciones de seguridad pues vamos a darle aquí ya tenemos fuera del empaque lo que son las las tres figuras se podría decir así no empezamos con el el pequeño osito si alguien recuerda quién es el osito se lo agradecería aquí en el en los en los comentarios vamos a hacer que enfoque aquí al al pequeño la verdad no no recuerdo quién es este este pequeño personaje en qué parte salió no pero está está cotorrones son pequeño mini alfa no está aquí alfa alfa versión 5 este empezamos aquí con las articulaciones el cuello gira totalmente la cabeza tiene un giro de 360 grados y el detalle es es bastante bueno la verdad en la cabeza en sí trae trae mucho detalle la la figura no lo podemos observar está está bastante bonito y bien y bien logrado tiene lo que es el trueno y algunos pequeños relieves esos puntitos que se ven alcanzan a este ingreso en relieves en aquí todo lo que son los los botoncitos del del pecho la delineación de los correos la verdad está muy bien en la espalda igual tiene aquí unas pequeñas hendiduras como tipo respiradores no de de este robot sus sombreras las sombreras son se doblan no son totalmente fijas aquí en el área del de la axila pues tiene la articulación de igual de 360 grados el codo gira y hacia adentro y hacia afuera y sus manitas no las manitas están abiertas hacia adentro hacia afuera y giran 360 grados que vas a hacer con esas manos pues la la típica pose no 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 hay otra más más recordada creo yo que el que el ay 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 este la cintura igual gira totalmente que el relieve del calzón la verdad está está muy bonita la pieza está bastante bien lograda el la pierde igual gira 360 grados la parte de aquí está está bien detallada la parte de atrás pues está un poco olvidada esta parte de aquí no solamente en un solo tono es sin ningún otro otro color que que vaya a ser ahí la la gran diferencia no que la parte de atrás la rodillas tienen su doble punto articulación y lo podemos observar bien y los zapatitos zapatitos giran hacia enfrente hacia atrás y pueden girar totalmente tienen aquí está esta pequeña orificio que sirve para detener las figuras más que nada no en alguna base para ponerlas y que sea menos el el control el descontrol que tenga perdón para no caerse la pieza la figura como vemos pues tiene está bastante bien no 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 vas a hacer alguna pose tan dinámica con con este pequeño amigo no vamos a dejar por aquí para ahora vamos con con sordón vamos con el taller de la cara es bueno no no es no es una una réplica exacta al al sordo no pero pues cumple con la cara tampoco era como que una cara muy muy distinguida no tiene todas las facciones los ojos la nariz boca cerrada está está bastante bien está bastante decente aquí tiene lo que son estos relieves como si fuera la cápsula y donde donde estaba no recuerdo si era como el cristal o que era la parte de atrás en la parte de abajo viene lo que es para ponerlas las baterías lleva tres pilas triple a no incluidas aquí pues ya ya se las puse para verla la luz que tiene no vamos aquí al botoncito y se empieza a iluminar la figura tiene un tipo sensor que baja y sube el volumen de la luz la luz no es fija en el mismo vídeo se puede ver como baja un poco tenuamente y sube la intensidad de la luz al igual la pieza tiene un apagado automático la pieza se se apaga sola después de un momento se se apaga la necesidad de de apagarla no en sí la la el set está está bastante decente está bastante bien cumple para completar el 7 de los de los power rangers aquí tenemos a billy para hacer un poco de comparativa de de tamaños para los que no no han tenido la la oportunidad de adquirirlo aquí está mira así así queda tenemos a sordón alfa y creo que queda bastante bien nos luce bastante bien y ahora con los con los cinco power rangers pues a ver mucho mejor no en mi caso pues desgraciadamente aún no los tengo pero y llegarán y ya les mostraré el set completo más adelante no entonces pues aquí termina este pequeño unboxing aquí ya se apagó sola la la lamparita no aquí termina este este pequeño unboxing espero les haya gustado y seguimos aquí para más vídeos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego